Hoy el Evangelio nos habla del amor, nos recuerda el mandamiento nuevo que nos amemos y también tenemos el canto. La señal de los cristianos es amarse como hermanos, porque ese es el distintivo, esa es la señal, ese es el signo que el mundo quiere ver, que nos amamos, que llevamos el amor de Dios en nosotros. Recuerden los hechos de los apóstoles, lo que decían los paganos de las primeras comunidades cristianas, decían, miren como se aman. Queremos entrar a esa comunidad por el signo del amor y si Dios es amor, Dios es comunión, Dios es unidad, la división es lo más contrario podemos decir a la vida de seguimiento a Cristo, de la vida cristiana. Por eso la división, el desamor es el escándalo más grande que podemos dar, es todo lo contrario a Dios, Dios es amor. Y nos invita a que nosotros demos ese signo en el mundo de hoy, el mundo de hoy necesita ver ese signo, porque el mundo de hoy está lleno de odio, de división, de polarización. Y quiere ver ese signo en el mundo de hoy, el mundo de hoy está lleno de hoy, y quiere ver ese signo del amor en medio de nosotros. Hay que examinarnos entonces en este domingo sobre el amor. El apóstol San Juan, el evangelista San Juan, murió de viejito, a él no lo mataron como los otros apóstoles. Y ya viejito, lo traían los domingos a la comunidad cristiana y le decían, Juan, vos que estuviste con el Señor, que lo oístes, que aprendiste tantas cosas de él, danos una palabra. Y el viejito, Juan, le decía, amados los unos a los otros. Lo volvían a traer el siguiente domingo, Juan, dinos algo, vos que estuviste con el Señor, amados los unos a los otros. Y así todos los domingos. Y le dice la comunidad, y no aprendiste otra cosa, solo eso. Sí, solo eso aprendí. Y solo eso debemos aprender. Amarnos. ¿Cómo es nuestro amor? San Juan de la Cruz, el místico, nos dice que el examen final, cuando nos morimos y nos presentamos ante el Señor, en el juicio personal y en el juicio final, va a ser sobre el amor. Sobre eso va a ser el examen final de nuestra vida. Sobre el amor. No cuántas cosas has hecho. Si has hecho hospitales, si has hecho colegios, si has hecho obras. Te van a examinar, nos van a examinar si la hemos hecho con amor. Aunque nos toque hacer cosas sencillas o cosas grandes, cosas pequeñas o cosas importantes. Lo que vale ante el Señor si lo hacemos con amor. En la primera lectura, se nos hace ver que en el judaísmo, el amor no llegaba, no alcanzaba a amar al enemigo. Hasta allí no llegaba. ¿Hasta dónde llega tu amor? Dice el Evangelio a los más cercanos. Solo con tus amigos tenés amor. Hasta allí llega tu amor. Llega hasta tu suegra el amor o ya no llega a donde tu suegra. Llega hasta el vecino. ¿Hasta dónde llega tu amor? El Evangelio supera la ley del talión. Que era una ley buena. Porque era una ley que evitaba la venganza. Porque si tú, antes de la ley del talión, si vos me ofendías, yo te mataba. Era, la venganza era más grande. La ley del talión pone, si me sacas un ojo, solo me puedes sacar otro ojo. Ojo por ojo. Si me quebras un diente, solo puedo quebrarte un diente. No hacerte más cosas. Esa ley es superada por Jesucristo. Jesucristo en la cruz. Perdona al que le mata. Perdona al que habla mal de él. Al que le ofende. Nos lleva al amor al enemigo. Hasta ahí llega el amor de Jesucristo. Alcanza al enemigo. Es algo podemos decir la esencia del cristianismo. Si amas al enemigo, sos cristiano. Es el ser, la esencia, el fundamento. Si no lo amas, no sos cristiano. No sos hijo de Cristo. Ahí está la esencia. En el amor y el amor que alcance hasta el enemigo. No solamente al amigo, al que te hace bien. Ahí está la grandeza. Ahí está lo concreto. Ahí está lo difícil. En el amor a los enemigos. Es grande. Es concreto. Es difícil. Es la esencia. ¿Y cómo lo podemos lograr? El Evangelio nos lo dice. La referencia del amor a los enemigos está en el Padre Celestial. La referencia es el Padre Celestial. Para que sean hijos de su Padre Celestial. y dice una cosa espléndida. Que para mí ningún filósofo, ningún filántropo, ningún filántropo, ningún... ninguna ciencia lo ha podido expresar. Esta cosa tan bella que dice el Evangelio de hoy. El Padre Celestial hace salir su sol sobre buenos y los malos. Manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Y por eso viendo al Padre Celestial estamos llamados a amar a todos. A buenos y malos. Porque Dios Padre ama a todos. No tiene enemigos. No dice voy a mandar la lluvia sobre mis amigos y sobre mis enemigos no. Voy a hacer salir el sol sobre los buenos y sobre los que no son buenos, los que no me quieren, los que no me respetan, los que hablan mal de mí, los que me odian sobre eso. No voy a hacer salir el sol. Es el Padre Celestial al que tenemos que ver es nuestra referencia y ahí está la perfección. Ahí está la plenitud. Si somos como el Padre, si somos hijos del Padre, que amamos no solamente a los que nos aman, que amamos a todos a los buenos y a los malos, a los que nos persiguen, a los que nos calumnian, a los que nos odian, que quede grabado en nuestro corazón este amor, como es el amor del Padre Celestial, hasta donde llega a su alcance, hace salir su sol sobre buenos y los malos, manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Pidámosles al Señor que nos podamos unir a Dios y que tengamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro corazón. si si viene el Padre, el Hijo, el Espíritu y toca nuestra alma, nuestra vida, podemos amar como Él ama. Podemos tener ese amor del Padre Celestial que ama a todos buenos y malos. Ah, a ese no lo amo porque es malo. a este lo amo un poquito porque es bueno. El Padre Celestial ama a buenos y malos, a justos e injustos, a todos los ama. Que hoy venga a nosotros el Padre a nuestra vida, el Padre Celestial y que vivamos en ese amor que alcanza hasta el enemigo. No nos quedemos en el Antiguo Testamento como el judaísmo, que ese amor del judaísmo no alcanzaba más allá de sus amigos. nuestro amor como el Padre como el del Padre Celestial debe alcanzar a todos amigos y enemigos y eso es la vida. Tener el amor es la vida. Dice San Juan el que no ama el que odia en su corazón al hermano está muerto. Es un asesino porque ha matado y el que asesina al otro no alcanza la vida. Así que si uno tiene odio en su corazón no logra amar. Se vuelve un asesino y lleva la muerte dentro de uno. Es terrible. Amar es tener la vida llevar la vida llevar la alegría llevar la salvación a los demás. que esta palabra se cumpla en nosotros y que podamos amar como Cristo como el Padre Celestial. Nos ponemos de pie y hacemos juntos el credo. Amén.